Música Difícil será para algún cubano desconocer el significado del 19 de abril de 1961. Ese día marcó no solo el hecho histórico que tradujo la gran victoria de esta nación y la derrota del imperialismo yanqui, sino que trazó para siempre el camino de una revolución decidida a defender sus principios. Echemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y despongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta sumir. El 19 de abril fue el resultado de la preparación y la unidad de un pueblo que con la sabia conducción de Fidel Castro impidieron los planes de la CIA de llevar a cabo una invasión mercenaria por Bahía de Cochinos, crear una cabeza de playa y reemplazar con la ayuda de la OEA y la comunidad internacional al gobierno revolucionario. 5 barcos mercantes, 16 aviones de combate, 5 tanques de guerra, 21 cañón, 3 barcazas, 4 lanchas para carga y más de 1.500 hombres, entre otros medios de guerra, conformaban el contingente invasor que ingresó en la madrugada del 17 de abril al sur de Matanzas bajo el nombre de la Operación Pluto y protagonizada por la Brigada 2506. Pocas horas bastaron para que un pueblo fundido en las milicias obreras, campesinas y estudiantiles, en el ejército rebelde y con la ayuda de altilleros, policías, pilotos, tanquistas, médicos, todos cayeran como un huracán sobre el invasor y en 66 horas fueran aniquilados. 176 muertos, más de 300 heridos y un millar de prisioneros fue el saldo de esta operación militar que enalteció para siempre la moral de una pequeña isla del Caribe. La victoria de Playa Girón marcó el camino por el que Cuba ha transitado durante los 61 años de revolución. Fue la gran escuela que le enseñó al pueblo a no tener miedo al enemigo, por poderoso que éste sea, y que demostró que cuando se lucha por principios sólidos se logra el triunfo. Girón es por derecho propio símbolo de victoria, síntesis de la consigna patria o muerte, venceremos. Girón quedará por siempre también como gloria y recuerdos, como lección de patriotismo, de independencia y de soberanía. En Villa Clarabel, Quisvidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.